Música El Venture Capital depende mucho también de la industria y del mismo modo que hay diferentes industrias Venture Capital que se especializan en determinadas industrias suelen entrar cuando ya el modelo de negocio está relativamente probado, es decir, en la fase de experimentación el Venture Capital no suele entrar, entra ya cuando hay algo un poco más tangible, ya sea un modelo de negocio si estamos hablando de internet o ya sea una molécula relativamente prometedora si estamos hablando de biotecnología. Empresas que necesitan financiación suele ser por dos motivos, uno porque son muy intensivas en tecnología o empresas que tienen intención de crecer muy rápido y entonces necesitan financiación para financiar ese crecimiento, que no se puedan autofinanciar con los recursos que generan. Cuando entra el Venture Capital lo que ves es que se profesionaliza todo mucho más, tanto el gobierno de la empresa como la gestión y en eso en qué se nota, se nota en que los si estamos en ese punto de transición alrededor de los 50 empleados, si el director general del emprendedor no es capaz de hacer esa transición de emprendedor de directivo y tienes capital riesgo en la empresa, el capital riesgo va a forzar esa transición. Gracias. 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 Gracias.